Las incautaciones de drogas en centros penitenciarios se duplicaron si se comparan los datos del año 2021 frente a los del 2022. El ICD presenta el informe estadístico de eventos ocurridos en los centros penitenciarios relacionados con las drogas. Los eventos corresponden precisamente a decomisos o bien hallazgos de drogas que ocurren en los centros penitenciarios. Los resultados nos señalan que para el año 2022 se obtuvieron 4.436 eventos. Estos datos se desprenden del anuario estadístico que fue presentado este viernes por el Instituto Costarricense sobre Drogas. El dato total incrementó con respecto al 2021 en un 72.4%. Durante 2022 se realizaron 4.436 incautaciones. Prácticamente un aumento bastante significativo en esto se duplicó con respecto al año 2021. Y aquí deben señalarse las acciones operativas que han venido desarrollando el ministro de Justicia, el señor Gerald Campos, en donde en los centros penitenciarios ha existido una serie de acciones en donde no solamente se ha logrado el decomiso de teléfonos celulares, sino también de grandes cantidades de drogas y es lo que refleja el informe en este momento. En el caso del CAI Antonio Bastida de Paz, aquí en Pérez Celedón, se ubica en el puesto 9 según este informe. En ese centro penitenciario se realizaron durante el año pasado 87 incautaciones. En dosis, la droga que mayor cantidad de incautaciones tiene es el crack con 79.000 dosis. Y respecto a los kilogramos, la que mayor presencia tuvo fue la marihuana con 165 kilogramos aproximadamente, seguida de la cocaína con aproximadamente 44 kilogramos. El estudio hizo un desglose de esas 87 incautaciones en los días de la semana. Nueve fueron lunes, nueve martes, 21 miércoles, 11 jueves, 10 viernes, 18 el sábado, 9 el domingo, para un total de 87. Este informe da herramientas para las autoridades a fin de que tomen decisiones en cuanto al flagelo de las drogas que está ocurriendo en los centros penitenciarios. En este momento, el ICD, como órgano rector en materia de drogas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, tiene una unidad de información y estadística que se encarga de realizar estudios especiales. En este caso, hace un monitoreo constante de los eventos que ocurren en drogas relacionados con los centros penitenciarios. Y esto además, como señalaba, le permite tomar decisiones al señor ministro con las situaciones que están ocurriendo en los centros penitenciarios. El Ministerio de Justicia realiza operativos constantes para evitar droga en los centros penitenciarios.